Buenas tardes, señor Cuesta. Disculpe que le molestemos, pero es que hoy su esposa ha hablado con Beatriz Cortázar y ha explicado que para ustedes es muy difícil esta situación, que no quieren hacer comentarios, pero su mujer comentaba que también como abuelos les preocupa que algún día sus nietos puedan decir que por qué no salieron en defensa de su madre, de su padre. Imagino que usted corpantirá la opinión de su esposa. No tengo nada que decir. Preguntarle a mi esposa si queréis que haga algún comentario, no tengo nada que decir. O sea, que estoy de acuerdo. Comentaba también su esposa que ustedes presenciaron como Borja el día que nació Eric, llamó a su madre y su madre no fue a ver al niño. No tengo nada que decir. ¿Y a ustedes qué les parece que ahora la baronesa pretenda reclamar sus derechos en los tribunales para visitar a sus nietos cuando los niños ya están tan crecidos? No voy a comentar nada de esto. Es una situación difícil para ustedes, ¿verdad? Mira, Blanca y Borja, yo tengo con plena confianza tanto en Blanca, mi hija, como en Borja, mi yerno, y ellos saben lo que tienen que hacer en todo momento, comprendes. O sea que realmente nosotros no tenemos que comentar absolutamente nada. Además, con esas palabras tan bonitas que Borja le ha dedicado hoy en esa entrevista, la que dice que para él lo importante es su mujer y sus hijos. Me parece muy bien. ¿Y ustedes están de acuerdo en que hay un empeño cada dos por tres en hacerles daños, en perjudicar la imagen de Blanca en especial? Os agradezco todo el interés que tenéis, pero realmente no tengo ningún comentario.